Son todos partidos de selección. Sí, señor. Son todos partidos que lo involucran en la selección. Te mostramos las jugadas, obviamente, porque también, si no lo viste, tenés que ver qué pasa. Acá se reclama el penal de Dani Alves Agüero. Hoy se veía una foto donde se veía el pisotón de Agüero a Dani Alves. ¿Qué es eso? Yo tengo mis dudas ahí después, pero lo que no puede hacer es no revisar. Yo creo que Dani Alves estuvo muy inteligente y muy vivo en ponerse por delante de Agüero. Lo que sí es verdad que Agüero nunca lo ve. Agüero no mira porque está mirando a ver el pase de Messi. Agüero nunca lo ve. La línea, acá no hay nada que hablar, acá no hay nada que chequear, que discutir. Esto no es una cortina o una obstrucción. Acá van directamente a voltearlo, a golpearlo en el pecho a Otamendi. Esto es penal, te diría que sin barro. No jodamos. Sin barro te diría que penal. Yo te entiendo que el Agüero te puede estar mirando cinco o seis parejitas en el área y esto se lo pierde. Sí, puede ser. Pero parece que está al barro. A nosotros se encuentran con el primer gol. Después del segundo ya una contra donde no cobra el penal antes. donde está también la de Otamendi, que se cansaron de cobrar bolueveses en esta Copa América y hoy no fueron nunca al barro. Una cosa increíble. Pero fue esto durante todo el partido así, a la mínima de contacto, falta para ellos y bolueveses que te van sacando del partido. No es excusa, porque esto es más allá del partido, pero creo que es para analizar y ojalá la Comegola haga algo con este tipo de vitrajes. No, porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Todas las boludeces iban para ellos, tarjetas para nosotros, ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al bar, nunca la revisaron. Repito otra vez, en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces. De mano boluda, full boludo, penales, pelotudo. Y hoy ni siquiera fueron al bar. Todo y te va desquiseando, porque son jugadas que te van sacando del partido. Porque ves que el árbitro no está siendo justo y inconscientemente te vas del partido y te metes en eso. Pero digo, repito, no es excusa tampoco. El que les decía, vos hablaste un par de veces con él. No, nada, que estés tranquilo, que él no iba a respetar, no iba a cuidar, pero en ningún momento se vio eso. Al contrario, nos faltó respeto con el arbitraje que hizo. Bueno, está bueno escucharlo así. Muy firme, muy líder, enojado. Esperaría que las autoridades del AFA estén así de enojadas y actúen de otra manera. Esto es en Polo Cuaner, Partido Mundial Sudáfrica 2010. Argentina le va a ganar 2 a 0 a Grecia, ¿se acuerdan? El gol de Palermo derecha. Y a Messi le van a pegar un par de patadas los griegos, independientemente de la victoria de aquel día. El equipo era conducido por Diego Armando Maradona. Messi va a recibir un par de patadas y después del partido se va a enojar, se va a quejar. Y vuelve a demostrar el descontento con los árbitros. Una noche fría en Polo Cuaner, Sudáfrica. Argentina ganando 2 a 0. Messi recibiendo un par de patadas y Messi enojado. Otra más, mirá. Ya van 2, patadas de los griegos. Ahí de atrás lo tocan. En el arranque le cobran. Y ya está abriendo los brazos. El jugador argentino. Tenemos un lindo programa de acá hasta las 6 de la tarde. 90 minutos encima por el insistente de sacarlo para afuera y no juntar con la gente del medio. No se haga mucho barullo ahí. Y creo que sí, que el árbitro favoreció a ellos. El juego sucio y no dejó que nosotros juegamos al público y hagamos las cosas como las venimos haciendo. Bueno, en este caso fue un argentino-Uruguay con el chileno Bascuñán como árbitro. En el que se va a quejar, además de algunas entradas fuertes, de esta expulsión a Pablo Dybala. Que es muy similar a la que se le dio a él, a la que sufrió él cuando debutó en la selección. Contra Hungría. Contra Hungría. Sí, señor. Entonces, sale a defender la posición de Dybala. Es amonestado y expulsado. Y se va de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando Messi se fue llorando contra un día? Sí, sí. Bueno, Dybala también se va llorando. Y Messi va y le pone el dedito delante de la gana. ¡Muy bien! Caló mal, eh. Bascuñán sale de la situación porque, bueno, la bravo. Tiene que bancar esa protesta. Claro, Messi. ¿Se te ve la felicidad en la cara? Sí, porque sacamos un partido adelante complicadísimo. Si bien no pudimos hacer el juego que pretendíamos es porque el árbitro no nos dejó. Porque fue una función injusta. No es la primera vez que un árbitro o que este árbitro no hace lo mismo. Que no deja con 10. Y a este nivel jugar con 10 todo un segundo tiempo es muy difícil. Habíamos planteado un partido. Sabíamos que Uruguay no iba a hacer lo que hizo los primeros 30, 35 minutos hasta que encontramos el gol. Que después del primer gol iba a ser otro partido. Y nosotros no lo pudimos hacer por la expulsión. Pero también es positivo sacar este partido adelante por cómo se había dado. Argentina-Colombia. Estamos hablando de un 0 a 0 por eliminatorias sudamericanas. Leonel Messi se va a quejar por algunas situaciones. Como la expulsión de Higuaín y un tanto anulado por un supuesto offside. El árbitro de aquel partido era Marlon Escalante, el venezolano. Después del partido, el equipo lo dirigía Alejandro Sabela. Ahí está la expulsión de Higuaín. Se va a quejar el jugador argentino. No hay nada de Higuaín. La verdad es que no hace nada. Por lo menos en esa imagen hay una patada de colombiano. A ver el penal. El gol era anulado, perdón, el gol era anulado. El gol era anulado de algún agüero. El partido termina 0 a 0. Todo sobre el asistente. Y Messi después se va a enojar. Parece que fue un pasito adelantado, ¿no? Últimamente los árbitros que vienen acá a la selección dirigen tranquilos, dirigen más para el rival que para nosotros. Pero bueno, nosotros contra eso no podemos hacer nada. Nosotros creo que hoy hicimos un gran partido como para poder llevarnos los tres puntos. Donde anularon un gol. Donde el Pipa también fue mal expulsado para mí, por lo que dijo el Pipa. Pasaba una serie de cosas que no nos favorecieron, pero creo que nosotros hicimos todo bien como para poder ganarlo.